Diccionario. Arroba diccionario. El tambor es un instrumento musical de percusión que consiste en una caja hueca, generalmente cilíndrica, cubierta por uno o ambos extremos con una membrana o parche tensado. Al golpear esta membrana con las manos o baquetas, se produce un sonido resonante que varía en tono y timbre dependiendo del tamaño del tambor, el material de la caja y la tensión del parche. Los tambores han sido utilizados a lo largo de la historia en diversas culturas para acompañar ceremonias, rituales, música e incluso para transmitir señales o mensajes. En orquestas, bandas y grupos de percusión, el tambor es un elemento esencial por su capacidad para marcar ritmos y añadir profundidad a la música.